El juez Nelson Dos Santos desestimó los pedidos de prescripción de la causa que investiga la desaparición de la maestra Elena Quinteros en junio de 1976. La solicitud llegó de parte de las defensas de 26 indagados por este caso, entre los que se encuentran Jorge Silveira y José Gavazo. Los abogados pidieron la prescripción bajo el argumento de que los delitos ocurrieron hace 40 años, pero el juez Dos Santos determinó que por tratarse de un delito de lesa humanidad no prescribe. En declaraciones a BTV Noticias, el abogado del Observatorio Lucy Barburu, Pablo Chargoña, explicó que la importancia de la resolución del magistrado está en que se apoyan lo más avanzado en materia de jurisprudencia. Chargoña indicó que en materia de derecho internacional hay tres categorías jurídicas que no se pueden amnistiar ni prescriben. Se trata de los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los genocidios. El abogado agregó que en Uruguay, a diferencia de lo que ocurre en Argentina y Chile, donde la discusión está superada, indicó, no hay unanimidades al respecto de este tema e incluso la mayoría de la Suprema Corte de Justicia, no es partidaria de considerar imprescriptibles a los crímenes de lesa humanidad. Chargoña destacó la labor de jueces como Dos Santos, que amparados en esta línea de trabajo entienden que no importa el tiempo que haya pasado para que un delito de lesa humanidad prescriba. Sobre el debate de fondo, Chargoña dijo que se hace imprescindible que todos los juzgados, y no sólo algunos, atiendan estos casos actuando en la línea que fijó el juez Dos Santos. El Corte de Justicia El Corte de Justicia Gracias por ver el video.